Hola, vamos a determinar fuerzas en el espacio, un tema muy importante en el estudio de física, en mecánica y en ingeniería. Para ello, tengo entonces este sencillo problema. Ustedes conocen todos las luminarias, las luces del alumbrado público que se instalan en postes, que hoy en día se está usando la tecnología de paneles solares. A partir de ellas, entonces, traigo este problema. Tengo un poste de alumbrado público, hay un tensor en el poste de alumbrado que está anclado en el punto P, ese que está ahí de amarillo, y que la tensión del cable es de 245 newtons. La hemos podido establecer a través, tal vez, de un dinamómetro. Nos piden encontrar las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza en el cable, la fuerza de tensión en el cable, y los ángulos θx, θy y θz, que establecen la dirección de la fuerza de ese poste de alumbrado público en el espacio. Observa que tiene una altura sobre el suelo de 6 metros. El punto P está ubicado sobre, a partir de la base del poste, 3 metros hacia acá y 2 metros de profundidad. Está en el espacio. Para ello, analicemos cómo es el manejo de fuerzas en el espacio, y vamos a trabajar con las coordenadas cartesianas x, y y z en el espacio. El vector F va del punto A en el origen, 0,0,0, hasta el punto B. Tengo un vector F de color azul que he puesto en el espacio. Ese vector delimita este plano, donde puedo establecer su proyección sobre el plano x, y, que va del punto A al punto C, y voy a llamar vector fuerza Fs, que es la proyección sobre ese plano del vector fuerza. Tengo entonces este plano de color verde, que está delimitado por los puntos A, C, B. Y ese vector Fz, que es la proyección de la fuerza F sobre el eje Z, y sería una de las componentes rectangulares del vector F. El ángulo que forma el vector F, con su componente Fz, que va sobre el eje Z, es θz. Ahora, veamos en este plano, este vector Fs, me delimita este plano que he pintado de color azul, tengo este ángulo que he llamado phi y establezco las componentes fx del vector f y la componente fy del vector f. Puedo entonces a partir de ello construir este prisma rectangular donde puedo observar el vector f, sus componentes fx que va del punto a al punto e fy que va del punto a al punto g y fz que va del punto a al punto d y por ahora los ángulos θ sub z y el ángulo phi. A partir de este plano de color verde voy a establecer el triángulo ADB que es un triángulo rectángulo que voy a sacar aquí aparte donde la hipotenusa AB es el vector f el cateto AD es la componente fz que he demarcado acá y el ángulo θ sub z. ¿Cuál sería entonces el coseno de θ sub z? el coseno de θ sub z es fz que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa que es f y esta f que está dividiendo pasa a multiplicar me queda que f por el coseno de θ sub z es igual a f sub z y lo voy a escribir por acá que sería la componente f sub z de mi vector f. Ahora, ten en cuenta que fs en este plano que es un paralelogramo lo puedo trasladar, poner acá arriba, sería el mismo fs y sería entonces el cateto opuesto al ángulo θ sub z en este triángulo que sería el segmento que va de D a B. Con ello puedo determinar el seno de θ sub z y el seno de θ sub z sería fs sobre f f que está dividiendo pasa a multiplicar me queda que f por el seno de θ sub z es igual a fs tengo entonces fs que es la proyección del vector f sobre el plano de color azul, el plano de xy. Observa el triángulo rectángulo a partir de él puedo establecer el teorema de Pitágoras ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras viene siendo entonces la hipotenusa f al cuadrado que es igual a fs al cuadrado más fz al cuadrado este teorema de Pitágoras lo voy a dejar por acá que lo voy a usar más tardecito y veamos este plano de color azul el plano sobre, entre, delimitado por los ejes x y y y saquemos este triángulo rectángulo el triángulo A, G, C donde tengo hipotenusa fs ángulo phi catetos fy y el cateto fx porque este fx se puede trasladar y me quedan los dos catetos fx y fy ¿Cómo sería el seno de phi? el seno de phi es el cateto opuesto fx sobre la hipotenusa que es fs fs que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces me queda que fs seno de phi es igual a fx fx como fs por el seno de phi observa que fs lo puedo sustituir por el valor que tengo acá arriba que es f por el seno de teta sub z y me queda que fx es f por el seno de teta sub z por el seno de phi ¿Cómo sería el coseno de phi? el coseno es el cateto adyacente fy sobre la hipotenusa fs fs que está dividiendo pasa a multiplicar por lo tanto fy es fs por el coseno de phi y de la misma manera sustituyo fs y me queda que fy es igual a f por el seno de teta sub z por el coseno de phi teorema de pitágoras ¿Cómo sería? fs al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado este teorema de pitágoras ahora voy a articular estos dos traigo el primero que habíamos determinado con el primer triángulo rectángulo que f al cuadrado es igual a fs al cuadrado más fz al cuadrado pero fs al cuadrado es el segundo sustituyo me quedaría entonces que f al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado por lo tanto yo puedo determinar la magnitud del vector f en el espacio como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes rectangulares fx, fy y fz tengo aquí un pequeño resumen de lo que acabo de explicar lo que acabo de hablar porque todas estas relaciones nos sirven para trabajar con fuerzas en el espacio ahora vamos a trabajar con los ángulos directores de la fuerza ¿cuáles serían los ángulos? los ángulos que me dan la dirección de la fuerza ya tengo uno θz ahora vamos a establecer θx que es el ángulo entre el vector f entre la fuerza y el eje x que lo he pintado con ese triángulo de color azul el triángulo AEB que saco aquí aparte y tengo entonces que el cateto adyacente a θx fx es igual a f por el coseno de θx de acuerdo a las relaciones trigonométricas que ya hemos manejado ahora establezco que el ángulo θ sub y que es el ángulo entre la fuerza f y el eje y es el triángulo AGB y de la misma forma con este triángulo tengo que f y es f por el coseno de θy porque f y es el cateto adyacente al ángulo θy tengo entonces ya mis tres componentes rectangulares que son iguales a la magnitud del vector f por los cosenos de θx, θy y θz que en este caso se llaman los cosenos directores porque son los cosenos de los ángulos que dan la dirección del vector fuerza un pequeño resumen de lo que hemos establecido que es muy útil tomale una foto, escríbelo en tu cuaderno para tus estudios y tus análisis de este tipo de fuerzas también es muy útil trabajar con los vectores unitarios IJK que son los vectores de magnitud 1 que están sobre el eje x, sobre el eje y y sobre el eje z y JK respectivamente mi vector f entonces sería establecido con los vectores unitarios sería la componente fx por el vector unitario I más la componente fy por el vector unitario J más la componente fz por el vector unitario K ahora también es muy útil el vector unitario lambda este vector lambda de magnitud 1 es el vector en la misma línea de acción de la fuerza donde la fuerza f es f veces el vector lambda donde el vector f es la magnitud de la fuerza f por el vector unitario lambda y el vector unitario lambda es el coseno de θx por I más el coseno de θy por J más el coseno de θz por K como ya sabemos que la magnitud del vector al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes entonces establecemos que la magnitud del vector lambda que es 1 al cuadrado es 1 el coseno de θx al cuadrado por I pero la magnitud del vector I es 1 me quedaría que el coseno cuadrado de θx más el coseno cuadrado de θy más el coseno cuadrado de θz es igual a 1 relación muy importante en el estudio de los vectores en el espacio un pequeño resumen tómale una foto muy 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 importante de todas las relaciones que se pueden encontrar en los vectores fuerza en el espacio para el análisis de nuestro problema sobre el poste del alumbrado público vamos a establecer que una fuerza que actúa entre dos puntos en este caso he tomado como ejemplo dos puntos en el espacio P y Q el punto P de coordenadas X sub P, Y sub P y Z sub P y el punto Q de coordenadas X sub Q, Y sub Q, Z sub Q tiene una distancia entre los dos puntos que he llamado D un vector F, un vector fuerza y un vector unitario lambda y están los vectores unitarios Y, J, K a partir de ese punto P y se me forma este prisma donde tengo el diferencial de X que es la diferencia entre XP y XQ el diferencial de Y que es la diferencia entre YP y YQ y el diferencial de Z que es la diferencia entre ZP y ZQ a partir de ello podemos establecer que el vector desplazamiento entre P y Q es igual al desplazamiento de X o la distancia que hay en el movimiento en X por el vector en Y más de Y por el vector en J más de Z por el vector en K y que el vector unitario lambda es igual a este vector PQ dividido entre su magnitud y el vector PQ que lo acabamos de establecer dividido entre su magnitud que es la distancia T de ese vector ya habíamos establecido ya habíamos dicho que podemos describir el vector fuerza F como su magnitud por el vector unitario lambda y como tengo F por el vector unitario lambda puedo aplicar propiedad distributiva y puedo decir que cada uno de estas componentes sería la componente Fx que sería F por Dx sobre D Fy sería F por Dx sobre D y Fz que sería F por Dz sobre D también tres relaciones muy importantes para el análisis de vectores fuerza en el espacio ahora sí resolvamos nuestro problema ya tenemos muchos elementos de ingeniería analizados estudiados con geometría con trigonometría para poder solucionar el problema establezco en nuestro poste de alumbrado público un sistema de coordenadas cartesianas en el punto P que va a ser el origen de la fuerza de tensión en el cable que voy a establecer los puntos P y Q en el punto A me piden encontrar las componentes Fx Fy y Fz de esa fuerza de tensión del cable y esta relación donde la fuerza Fx la componente Fx de la fuerza es la magnitud de la fuerza por dx sobre D debemos establecer quién es o cuánto miden dx dy dz y D dx ¿cuál sería? dx sería el desplazamiento en x que en este caso son dos metros el desplazamiento en y que es negativo al lado negativo del eje y que sería de menos tres metros y la elevación de z que sería de seis metros la distancia de entre P y Q sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los diferenciales de x de y de z que en este caso sería la raíz de dos al cuadrado más menos tres al cuadrado más seis al cuadrado dos al cuadrado es cuatro menos tres al cuadrado es nueve seis al cuadrado es treinta y seis sumados me dan cuarenta y nueve por lo tanto la distancia de la raíz cuadrada de cuarenta y nueve que sería de siete metros tengo un cable de longitud siete metros que en este caso es D como ya tengo todos los elementos voy a encontrar las tres componentes rectangulares FX que es F que es de doscientos cuarenta y cinco newtons por DX que hemos dicho que es de dos metros dividido entre la distancia del cable que es de siete metros y nos daría entonces nuestra componente FX que he puesto en este prisma de la tensión del cable F lo mismo hacemos con FY FY que en este caso es negativa sería la magnitud de la fuerza doscientos cuarenta y cinco newtons por el diferencial de Y la distancia Y que es de menos tres metros dividido entre la distancia del cable que es siete metros que daría de menos ciento cinco newtons y finalmente la componente ZFZ sería igual a doscientos cuarenta y cinco por seis metros que es el de Y dividido entre siete nos daría de doscientos diez newtons entonces solucionado la primera parte de nuestro problema también podemos escribir ese vector fuerza en función de los vectores unitarios como F igual a setenta newtons por el vector unitario Y menos ciento cinco newtons por el vector unitario J más doscientos diez newtons por el vector unitario K ahora pasemos a solucionar la parte B del problema que es encontrar los ángulos teta sub X teta sub Y y teta sub Z que me describen la dirección del vector cuál sería teta sub X teta sub X es este ángulo que va entre el cable y el eje X teta sub Y ángulo entre el cable y el eje Y y teta sub Z ángulo entre el cable y el eje Z acudo a estas relaciones que ya habíamos establecido que ya habíamos determinado F X es igual a F por el coseno de teta sub X esta F que está multiplicando pasa a dividir por lo tanto me queda que el coseno de teta sub X es igual a F de X sobre F y lo mismo el coseno de teta sub Y es FY sobre F y el coseno de teta sub Z es FZ sobre F sustituyo F de X es setenta newtons F de doscientos cuarenta y cinco newtons lo mismo en el coseno de teta sub Y y en el coseno de teta sub Z simplifico y digo que setenta sobre doscientos cuarenta y cinco es de dos séptimos el coseno de teta sub X es dos séptimos simplifico menos ciento cinco dividido doscientos cuarenta y cinco es menos tres séptimos el coseno de teta sub Y es menos tres séptimos y el coseno de teta sub Z quedaría de seis séptimos para encontrar teta sub X teta sub Y y teta sub Z acudo a los arco cosenos o coseno a la menos uno de estos valores por lo tanto teta sub X es el coseno a la menos uno de dos séptimos que quedaría de setenta y tres punto cuatro grados que es este ángulo teta sub X entre el vector fuerza y el piso es decir el plano X Y el ángulo teta sub Y quedaría de ciento quince punto cuatro grados que es el ángulo entre el eje X perdón el eje Y y nuestro cable y finalmente teta sub Z es el coseno a la menos uno de seis séptimos quedaría de treinta y un grados aproximadamente ya entonces descrito los ángulos que me dan la dirección de la tensión del cable en este postre alumbrado público y las componentes rectangulares de la fuerza bien espero que esta pequeña explicación de fuerzas en el espacio en 3D te haya podido servir para tus estudios en física e ingeniería suscríbete a mi canal profesor Sergio Llanos compártelo entre tus amigos escribe tus comentarios y que tengas un gran día gracias